¡Alex! Me alegra que... lo matarás tú. Una pena no matarlo dos veces. Gracias. Enhorabuena por el estupendo trabajo. Aunque tengamos ganas de celebrarlo, me temo que el brindis tendrá que esperar. Hadir y los suyos están en marcha. ¿Dónde están? Vamos paso a paso. No sabemos si son amigos. El general no opinaría lo mismo. No, Riz, te pedí que... Díselo, Laswell. O lo haré yo. El mando ha reclasificado oficialmente las fuerzas de Farah. Que en cristiano quiere decir que están en la lista. ¿Qué lista? La de organizaciones terroristas extranjeras. He ordenado a los marines que los consideren enemigos. ¿Qué? Son aliados. Ya no. Mantén a tus perros bien sujetos, coronel. ¿O qué? Te colgaré con su correa. Kate, esta gente nos necesita. No podemos hacer nada más. Sí que podemos. Nadie me dice quiénes son mis amigos. Alex, no. Me vuelvo a Urzikistán con el ejército de Farah. Lo que estás haciendo es ilegal. Casi todo lo que hacemos es ilegal. Solo lo divertido. No estás solo en esto. Ni tú. Gracias por todo. Esto no ha terminado. Créeme. Siempre lo hago. ¡Para! ¡Para! ¡Desviada, hermana! Jadir, ¿eres tú? Sí, déjame verte. ¿Cuánto tiempo llevas en aislamiento? Diez días. ¿Pareces enferma? No me dan comida. Hermana. No pasa nada. Puedo aguantarlo. ¿Por qué nos han puesto juntos así? Te usan para... ...llegar a mí. Antes tendrán que matarlo. No, Jadir. Te necesito vivo. Mira. He robado una llave. ¿De qué? Lo averiguaremos. Aquí, toma. Cógela. La tengo. Bien. Escóndela. El general Barco viene. Sabe lo de los mensajes. ¿Sabe que eres Karim? Ya veremos. Vaya. Una reunión, familia. Qué bonito. Hijo de... ¿Quieres que pare? Pues di la verdad. Al almacén. Haced que hable. Esta es para mí. Ferry. ¡Quítale tus sucias manos de encima! ¡Os mataré! ¡A todos! Espero que hayas disfrutado. De tu hermano. Quizá lo vuelvas a verlo. Cierra el pico. Vete al rincón. No me mires, Farah. No me mires, por mi permiso. Como decía. Pronto se te quitarán las ganas de escapar. Mírame. Hace un calor de la hostia en este puto país. ¿A que tiene sed? ¿Quieres? ¿Quieres? No queda. Vamos a darte algo. ¡Ven a por tu agua, Farah! ¡Ahí! No tienes escapatoria para nadie vendrá a rescatarte. Aquí mando yo. Solo yo puedo hacerte la vida. Más fácil. Bien. Háblame sobre el comandante Karim y los mensajes. Vete a la mierda. Esa boca, muchacha. He sido paciente contigo. ¡Ya basta! Mantente despierta y podrás ver a tu hermano por última vez. Te va a dar algo de beber. Intenta respirar. Respira, Farah. Tú puedes. ¡Eso es! Así se hace. Respira, Farah. No te desmayes. Mueve la cabeza, Farah. Respira. Pensaba que querías ver a tu hermano. ¡Aguanta! ¡Opiat! No puedes respirar agua. Necesitas aire. Me decepcionas, Farah. Una vez más. ¿Quién es Karim? Karim está muerto. Deja de protegerlo. Piensa en ti. ¡Silencio! Tengo a una de tus hermanas. No he dicho nada, Farah. Tranquila, Asad. ¡Callad! Su vida está en tus manos, Farah. Aguanta y vivirá. Si te desmayas, morirá. ¿Entiendes? Esta vez diré más en serio. Por ahí no, Farah. Hostia, eres buena. ¡Quieta! No aguantarás la respiración mucho. ¡No! 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 Vamos a dejar esto perfectamente claro. Aquí, Manny. Has podido salvar una vida. Te enseñaré cómo quitarla. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! Bridget. Ha sido culpatía. Tendrás hambre, Farah. Come. Y hablamos. ¿Crees que es un juego? ¿Eh? ¿Eh? ¿Crees que puedes ganarme? ¡Se acabaron los juegos! Tu hermano me robó una llave. ¿Dónde está? ¿Has perdido tu llave? Falta una, pero tenemos otras. ¿Qué abre la llave? ¿Te crees molesta, Karim? Sí. Lo sé. Siempre lo supe. Bueno. ¿Dónde está la llave? Que tu hermano me robó. Buena llave. La que escondes. Este país no es más que un criadero de terroristas. He venido a esta tierra a traer ley y orden. Y ninguna ladrona terrorista hará daño a mi país. ¡Pienso proteger a Rusia! ¡Pienso proteger a Rusia! ¡Cállate! ¿Qué coño está pasando? Matadlos a todos. Encerradlos en el almacén y quemadlos. No has salvado a los tuyos, Farakarim. ¡Los has matado! ¡Virtan a los tuyos, Farakarim! ¡Fastan a los tuyos! ¡Fastan a los tuyos! ¡Fastan a los tuyos! ¡No aprietan mucho! Un bonito ponzón. ¡Sí! Bien. Piedras. Busca una salida, Pharah. Casi. A lo mejor aquí. Por poco. Casi le doy. Casi le doy. No vale. Tengo que llegar ahí. Puedo usar esto para trepar. Casi le doy. 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 Ya voy, hermanas ¡Fara! ¡Aquí! ¡Hermanas! Has escapado Sabía que lo haría Los guardias se han ido ¿Qué pasa? Gracias, hermana ¡Fara! ¡Ven! ¡Las armas están aquí! Gracias, Jadie ¿Barkov mató a Sadet allí? Sí Acabaremos con él Los guardias vuelven Preparemos una emboscada ¿Cómo? Apuntad y disparad hasta que caigan Como dijimos ¡Anemigos, Tarka! Bien hecho ¡Barkov encerró a los demás en el almacén! ¡Barkov encerró a los demás en el almacén! ¡Necesito recargar! ¡Al sur! ¡Fuego! ¡Necesito cobertura! ¿Cómo? Apuntad y disparad hasta que caigan Como dijimos Se ocultan junto a las cajas Bien hecho ¡Barkov encerró a los demás en el almacén! ¡Las batían! ¡Maten a todos! ¡Están expuestos! ¡Disparad! ¡Karim! ¡Aventajes nuestros! ¡Vamos! ¡Están acercándose! ¡Pasadlos a todos! ¡Necesito cobertura! ¡Entendido! ¡Buen trabajo! ¡Sois muy valientes! ¡Eso intentamos! ¡Gracias, Karim! ¡Una detrás de esta columna! ¡Los veo! ¡Ahora, avanzad! ¡Rodeadlos! ¡Ahora, avanzad! ¡Entendido! ¡Fuego! ¡Granada! ¡Los veo! ¡Necesito cobertura! ¡Entendido! ¡Veo el movimiento! ¡Los veo! ¡Están acercándose! ¡Pobrenme! ¡Sí, de acuerdo! ¡Soldados expuestos! ¡Solados expuestos! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡El espargo! ¡El espargo! ¡El espargo que marcha! ¡Tú esperas de un perro sin dignidad! ¡Vamos al almacén a liberar al resto antes de que sea tarde! ¡Seguidme, hermanas! ¡En lo alto de la torre! ¡Un francotirador! ¡Están protegiendo el almacén! ¡Ahí tienen a los prisioneros! ¡Vamos allí! ¡Sí, la cariño! ¡Adelante! ¡Un vehículo ruso! ¡Apuntante! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un firme! ¡Aé, que está asustando! ¡Apuntante! ¡Acárquete! ¡Apuntante! ¡Está poniendo al muro! ¡Súbete! ¡De acuerdo! ¡Apuntante! ¡Eliminamos! 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 ¡Cuidado! ¡Hay que acabar con un lanzacohetes! ¡Cuidado con el francotirador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soldados! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Has matado al francotirador, Farah! ¡Buen tiro, Karim! ¡Suscríbete! ¡Podemos ir por aquí, Karim! ¡Los demás deben de estar dentro! ¡No! ¡No disparéis, por favor! ¿Quién es Karim? ¡Yo soy Karim! ¡Recibimos tus mensajes! Teniente John Price y el resto... ¡Dentro! ¡De frente! ¡No te alejes! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Jade! ¡Jade! ¡Esto es la fábrica de gas! ¡Está quemando las pruebas! ¡Y a los prisioneros! ¡Vamos a entrar! ¡Retiraos! ¡Adelante! ¡Despejado! ¡Despejado! ¡Sacemos los de aquí! ¡Abre esa puerta! ¡Hermana! ¡No abriré! ¡No se lo que amó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No te alejes, por favor! ¡Jade! ¡Jade! ¡Más fuerte! ¡Hermana! ¡No es mal! ¡Han venido! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo has logrado! Recupérate. Reúne a los supervivientes y los suministros. ¡Nos vamos! ¡Ida al norte! ¡Evitad la carretera! ¡Bravo 6 a Cobalt 4! ¡Tiempo de posicionamiento! ¡Diez minutos! Recibido. ¡Manten de ahí! ¡Daos prisa! ¡Barkov volverá para vengarse! ¡Ya la ateserna! ¡Sí, Farah! Ya sabéis que os hará pagar por esto. Será él quien pague. Estaremos listos. Despejamos la carretera del norte. Acampar allí es seguro. Gracias. La revolución empieza, hermana. La guerra empieza, hermano. En la guerra hay que tener ética. No lo perdáis. Bravo 6. Despegamos en dos. ¡No! Veinte años de guerra civil. Civil, pero incivilizada. Jadir está bien entrenado. Asociado, secuestrado, eso da igual. Él llevó el gas a Rusia, John. Lo hizo con la ayuda de Alcatala. Tiene la infraestructura y el personal. Bueno, ¿puedes culparlo? ¿Eh? Personalmente, no. Pero esto es más serio ahora. Hay dos opciones. ¿Avisar a Moscú? O dejar que Rusia pruebe su propia medicina. Morirá mucha gente inocente. A manos de un activo occidental. Vale, pues, vamos al grano. ¿Qué sugieres? Un viaje de negocios. ¿No autorizado? Exacto. ¿Quiénes irían? Viejos camaradas. ¿Y el sargento? Está listo. Yo puedo meteros. Después estaréis solos. Usad armas del país. Déjamelo a mí.